Quisiera sinceramente Quisiera morir Sonriente Quisiera Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos Sí, Dani derriba antes que sea tarde Así que antes de que sea tarde Comencemos Mucho tiempo yo me acostumbré A no querer más de lo que creía tener Hoy sé que puede que me quede sin memoria Pienso vender todo y comprarme un DeLorean No nos queda mucho para hacer historia Por eso si un día se acaba el mundo Voy a cantar antes que sea tarde Esto no es Luan o Flash cualquiera Guau, me encanta la letra Muy buena hasta ahora Guau, me gusta Tanto el video como la letra Como el beat Es increíble Como siempre Dani, ¿no? Aunque no las busques Estando en tu lugar Normal que el éxito te apunte Guau, perdón que lo frene a cada rato Chicos, ya saben, el copyright Tal cual lo que está diciendo O sea, no nos frustremos Ante un no Ante una puerta cerrada Porque Hay millones De posibilidades Siempre Mientras uno tenga vida Hay que seguirlo Intentando Una y otra vez Ready que el chaleco antivala Que rebote la envidia Y entonces esa vibra mala Salir de la cama Y entrar a la sala Vaciar el cuaderno Y que se llenen las gradas Si tuviéramos alas Volaríamos por ahí Si no tuviéramos barra No estaríamos así Hay que llorar Para aprender a reír Porque siempre que se nubre El sol va a volver a salir Quiero correr bajo la lluvia Y llegar mojado a casa Aunque ya no esté mamá Con una taza La música retumba Y abunda la esperanza Voy a comerme el mundo Aunque no me entre en la panza Voy a tirar Ahí en esa parte Me recordó a A Roger Perdón Chicas Yo amo a Roger Lo saben Pero nada Así en una partecita Es como que La tonalidad de Roger No sé cómo quedarían Ellos dos juntos Está bien Si él quiere hacer pop Rap No sé qué dijo Lo que sea que lo haga O sea Antes de que sea tarde Antes de que sea tarde Los grafitis ahí También es como un video así tipo motivacional De hacer lo que te gusta Sin importar lo que digan Antes de que sea tarde Porque hoy estamos Mañana No sabemos Muy bueno Realmente es como dije Un tema tan motivacional Una letra Un beat Cada toma Ahí los grafitis Realmente me ha encantado Como siempre Dani Lo amamos O al menos yo Lo amo Nada No tengo más nada que decir Me re encantó Y nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y sentar la vida Bye No dejes de sonreír No dejes de sonreír